A ver esto Shhhhhh 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 A ver, es el Naoji Dios mio A ver, a petería Y escudos A hacer tareitas Shills Estoy con nadie por si acaso Maricaca, no te mataron Espérate, espérate, espérate No le des, no le des al cuerpo Mataron el rojo, pero no El negro, el negro El Naoji estaba al lado del cuerpo Pero el rojo se salió Naoji al lado del cuerpo Naoji al lado del cuerpo No, el negro no era porque yo cuando entré a la sala esta del escáner Estaba el negro solo Y yo lo entré, estaba haciendo una maricada y me salí Bueno, voy a creer en Naoji Voy a votar esto No, marica, yo le creo, no estoy seguro No, yo esquipeo también No, yo esquipeo también Yo esquipeo por nadie porque es nadie No, sí Madre, que votaron por nadie Yo confié en Naoji también El momos votó por mi Pero si yo estaba al lado de usted pendejo Pues el mío Bueno, listo Y es que son como... Madre, que salió Nadie, nadie 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 fue yectado Nadie fue yectado Nadie fue yectado Ay Dios Conmigo no se metan Sabotearon Sabotearon comunicaciones Ese Jeff Me está persiguiendo mucho Cuidado Jeff No se vale decir Jeff Deja de perseguirme Dios mío, que intensidad Así ya se fue Jeff Cuidado ahí Estoy con él y café y él ¿Quién es este? Listo papá Un cuerpo encontrado Discusión Dios mío Yo digo que pudo haber sido Jeff Jeff estaba muy sospechoso Lo salvó la campana ¿Y votó por mi momos? ¿Qué generado? Ah no votó por nadie Yo puse yo viendo desde que yo era yo Nadie proyecta Nadie proyecta Nadie, nadie, nadie No, ya no sé si es una bochita Ah, fue Que porquería Que porquería Desconfíete Jeff Cuando lo encontrán Sí, va a ser Telly Ah, ya Ahora soy yo Sigamos, sigamos Acabamos tareas No, es que yo Yo confío en Naoji Todavía hay que decirlo Allí lo tengo Va a ser Telly Es el impostor Marilca, que es Telly Pero y por qué soy yo Es que No, no, no hay más No, Jeff se quedó quieto No, Jeff se quedó quieto ¿Vamos? No, momo Dios mío, Dios mío, Dios mío El oxígeno, Naoji Dios mío, señor Jesús Eh, pero ¿por qué me siguen? A ver, a ver Bien, bien, Naoji Bien Ay, no me dejen solo ¿Qué? Naoji Es Naoji No, Marilca, se las encendió Naoji estaba re solo Es Naoji también Quiere aquí Meterme los dedos en la boca No, Dios Naoji casi te sacan No fue dictado a nadie Marilca, pero es que Otra vez Ninguno fue dictado ¿Qué pasa que no terminan las tareas? Oye, y la luz ¿Cómo se arregla? No, mi nombre deja Tienes que ir a... Ay, no, tío No, es que ahí me... O sea, ahí me botan la señal Cuidado, cuidado Creo que Momos está persiguiendo Momos está persiguiendo a... A Valfar Wolf Parecido en un cuerpo Entonces no era Naoji Ahí está Naoji Ay, mataron a Naoji Mataron a Naoji Marilca, es Wolf Casi cazó a la perra Ay, Dios mío Marilca, lo jugué re bien, negro Ahora sí, cualquiera lo jugué re bien Yo había sustituido a ustedes Marilca, pero no los convenciste Naoji No los convenciste La volteaba, la volteaba Nadie me creía, nadie Nadie me creía Casi, casi les gano Casi les gano, Marilca Primero confío en Naoji Que lo uno, que lo otro Luego está ahí, Marilca Muy buena No, Marilca Años, años, años Casi me los corono Casi me los corono No, Marilca No, Marilca No, Marilca Casi me los corono